¿Oíste? Que no me gusta que estés allá arriba, me dan muchos nervios. ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén super bien el día de hoy. Nosotros el día de hoy les queremos enseñar algo que nuestros papás han estado haciendo. De hecho, este vlog lo van a hacer ellos y nosotros vamos a ver este vlog también junto con ustedes. Así que vamos a ver qué tal hicieron el vlog mis papás. ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? El día de hoy les queremos compartir un día a día aquí en la montaña. Hola, Vero. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué estás haciendo? Oye, estoy secando los trastes para guardarla. Oye, ¿te quiero seleccionar la basura? Cierto, tenemos que seleccionarla hoy porque mañana viene y hay que sacarla antes de las 7. Aquí hay un programa de selección de basura, entonces tenemos que dividirla la que es orgánica, la inorgánica, pero que es reciclable y productos especiales. Se han comprado cosas para la casa de primera necesidad, pues ustedes ya saben que eso genera mucho cartón y cosas por el estilo, pero pues vamos a seleccionarla. O sea, pero es que lo que pasa es que cuando uno vive en los lugares naturales, pues son mucho más conscientes las personas de la cantidad de basura que se genera, pues es que son tan estrictos. Yo creo que así deberíamos de hacer en todos lados. Sí, en todos lados. Pues órale, a darle porque esto va para largo. Hay otro tipo de basura que esta no se recicla y es el unicel que es muy contaminante. Este es muy contaminante. Lo vamos a poner ahí. Oye, Rafa, esto sí es complicado, ¿verdad? Es muy complicado, no estamos acostumbrados. Oye, Rafa, la próxima vez que compremos algo le vamos a decir a la tienda, ¿me la da sin caja, por favor? Sí. Ya, toda la basura que se quede en la tienda, porque la verdad es mucho, mucho, mucho. Esto está de locura. Ya terminamos de arreglar todo. ¿Se acuerdan que les había mostrado toda la basura? Todos los cartones que ustedes vieron grandotes, aquí se vino a reducir a unas cuantas cajas. Ya nada más meterla a los contenedores para que se la lleven mañana temprano, ¿verdad, Rafa? Sí, así es, pero. Ahora, ¿sabes qué? Tenemos que ir a armar nuestra cuenta. Por un demonio, es lo que faltaba. Yo ya estoy cansado. ¿Y tú? No, ni modo. Hay que llevarnos a los polinesios para la recámara. Bueno. Órale. Vamos allá. Miren, les juro que no saben qué ternura vean mis papás haciendo videos. O sea, jamás en su vida habían hecho ese tipo de cosas. Sí, es la primera vez que ellos solitos lo están haciendo. Y veo mucha ternura. Y lo están haciendo muy bien. Sí, porque mi amor es como, ah, ustedes díganles, Polinesios, en los comentarios qué bien le está saliendo en los vlogs para que ellos se animen porque de verdad es algo que nunca habían hecho, o sea, siempre nosotros hacíamos los videos. O también pongan en los comentarios qué otras cosas les gustaría que ellos grabaran. Ajá. Porque ellos y nosotros vamos a estar leyendo los comentarios que ustedes pongan y entonces van a poder ver así como, ah, sí es cierto. ¿Qué estás haciendo, Rafa? Lo que pasa es que aquí hay para liberarlo, para que la cámara se esté moviendo. Y al fin vamos a poder ya dormir en alto, ¿verdad, Rafa? ¿Me quieres ayudar, Rafa? Sí, Rafa. ¿Y tú me ayudas con la comida? Sí. Qué agradable sujeto. ¿Te puedes saber qué haces empinado ahí? Ya quedó, Vero. Ajá. Ya lo nivelé, mira, ya no se mueve. Ay. Falta bien firme. Bien firme. Bien firme. Ya quedó. No, nada más que yo siento como que está muy alto, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, está muy alto. Sí, está muy... Está padre. Bueno, ahora sí vamos a tener nuestra cama. Le vamos a enseñar cómo quedó ya la cama. Oye, está alta como la cama que teníamos allá, ¿verdad? Sí, yo creí que iba a estar más alta. Pues poco a poco iremos aquí decorando nuestra recámara, porque ahorita todo está cerrado, no puedes comprar nada y eso de escoger por escoger, pues no. Pero, ¿qué estás haciendo? Se me ocurrieron hacer unos chiles en vinagre. Mira, de dulce, cebolla, unos ajitos y ahorita pues los voy a sofreír para incorporar lo demás. ¿Y cómo se le llaman estos chiles en vinagre en México? Escabeche, ¿no? Chiles en escabeche. Chiles en escabeche, sí, así es. Sí, yo los voy a hacer en rajitas. La mayoría le quité las semillas porque sé que tú eres de poco chile. Y así alcanzas a percibir el aroma que suelta la oreja. Sí, claro. ¡Ay, ay, ay! A esto sí va a estar bravo. Y eso que le quité la mayoría de las semillas y las venas. En seguida voy a echarle una taza de vinagre de manzana. ¿Tiene que ser de manzana? No, puede ser cualquier tipo de vinagre, pero a mí me gusta mucho el de manzana. Ah, ya. Entonces, ya con esto los vamos a dejar que hiervan y vamos a tapar muy poquito para que queden los chiles no queden muy cocidos, que se deshagan, sino que queden crujientes. Creo que esto ya está, Rafa. Ahí va. Oye, esto huele bien, ¿eh, Vero? Te quedó exquisito. ¿Y qué crees? Que no pican. Ay, qué bueno. Así lo voy a saborear mejor. No, y no me conviene porque se van a acabar rápido, Rafita. No, 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 no. ¡Ay, bravo! Logramos. Nunca en mi vida lo había yo hecho. Me da mucho gusto. Ay, Rafa, estoy muy contenta. Rafa, ¿qué estás haciendo? Abriendo. Pues abriendo. Una caja que nos llegó por correo. Vamos a ver qué es lo que es. Ahora, ¿qué es esto? Ah, mira. Unas botellitas de café. Creo que son unas esencias. Unas esencias que nos mando a abrirles. Un difusor. Un difusor. Ajá. Aquí hay una pomada. Y aquí otro difusor. Sí, este debe ser otro difusor. Vamos a que lo puedo abrir. A ver aquí. Cinco minutos después. Bueno, pues ya abrimos las cajas. Y este es un kit que nos mandaron. Ay, qué padre. Está bien bonito y aparte nos va a servir mucho aquí. Ay. Mira qué bonito. Muy bonito, ¿verdad Rafa? Sí. Yo he encontrado una forma muy buena de curar tu cuerpo, tu alma, tus sentimientos, conocencias naturales. Entonces te puedes curar en casa y sin medicamentos. Entonces por eso yo les hice este regalo. Muy buen regalo les. Oye Rafa. ¿Qué pasó? ¿Le quieres decir a los chicos por qué traemos todo esto? Pues vamos a ir donando poco a poquito la casa. La parte de adentro de plantitas. Ok. Yo también ya compré algunas cositas que voy a utilizar para organizar algunas cosas de la casa. ¿Qué tal la subida Rafa? ¿Eh? Ahí vamos, pero con la lengua por fuera, pero ahí vamos. Sí, ¿verdad? ¿Quién usan sus bicis estos niños? No sé, les compramos bicis justo para eso y prefieren caminar que usar las bicis. Ni modo. No, ni modo. A darle. Ejercicio que también lo tengo diario. Claro. Finalmente es ejercicio, ¿no? Así es. Pues vamos a empezar Rafa, ¿no? Sí, una vez vamos a empezar a poner todas esas plantitas donde van. Sí, todas esas plantitas hay que buscarles maceta y acomodarlas para ver qué nos hace falta. Y lo que me urge que hagamos primero es esta, que está llenándose de helado. Ajá, exacto. Hay que meterle tierra y ya meterla a su maceta. Oigan, quiero decirles que desde que somos pequeñitos mi mamá siempre amó las plantas. O sea, yo creo que por eso tenemos desamor a las plantas. Por eso vamos a las plantas desde que somos chiquititos, o sea. Pero a mí no me gustaban las plantas antes, de hecho así cuando mi mamá ponía las plantas. Yo quería limpiar las plantas. Yo decía, ay no, qué flojera, ¿para qué tienes plantas? A mí no me gustaban. Bueno, cuando éramos muy chiquitos no sé. Yo descubrí el amor después por las plantas. Me da mucho gusto que mis papás estén poniendo su hogar como les gusta porque yo sé que mi mamá siempre ha amado las plantas, así que es como claro, mi mamá tenía que meter plantitas a fuerzas en su casa. ¿La planta cómo se llama Verde? Pues allá la conozco como Palo de Brasil. ¿Y aquí cómo se llama? Pues no sé. Aquí están las indicaciones de la planta. La pasamos para allá, ¿no? Uno, dos, tres. Ahora vamos a pasar esta a una maceta más grande. A ella sí le vamos a tener que poner tierra abajo porque ahora está muy pequeña y se nos va a hundir. ¡Ay cuánta raíz ya tiene! Ya le hacía falta una maceta más grande. Me gustó mucho porque tiene el color como de una ranita, la piel de una rana y se ve así como aterciopeladita como las ranas. No, pues como su edicante. El que muestra las cosas. Mira. Voy a plantar estas dos mentas. Son dos porque están muy chiquitas. Que aquí papá Polinesco quiso menta. Yo creo que ya en dos días se ve. Si se quedó verdecita igual de bonita, quiere decir que se agarró. ¿Sí no? Pues que me va a dar mucha tristeza porque a mí sí me da mucha tristeza cuando una plantita se me muere o se pone triste. Ya yo no aguanto ya. Ya yo no aguanto. Aquí ya podemos ver las plantas que plantamos. Miren qué hermosas se ven estas plantas. Aquí está la menta. Ahí está una planta que se llama planta del hule. Aquí la de banano y aquella que tiene una forma de color como la ranita. Ya la pueden ver. Qué bonita está. Y se acuerdan cuando le dimos la bienvenida a la casa. Vean qué hermosa se ha puesto. O sea, veía toda como algodoncito. Qué hermosa. Eso es un símbolo que ustedes pueden hacer como familia. Y que eso sea la energía de ustedes. Entonces, entre más bonito se pone el árbol, es que la familia está teniendo muy bonita armonía. O sea, es como algo místico, como mágico. Pero que es un muy buen símbolo. Es un día muy bonito. No llovió. No está haciendo un aire rico. Pero ando buscando a mi esposo. Chicos, y me doy cuenta que anda allá arriba. ¡Papá! Dios mío, ¿qué hace arriba del techo? Espera, espera. ¿Barré el techo? ¿El techo se barré? Pues no, pero él quiere barrer el techo. O sea, es que ya acabó con el jardín, ya acabó con la casa, acabó con el jardín y ahora está en el techo. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Barriendo el techo. Hay una cajita de los árboles. ¿Pero qué quieres? ¿Vas a bajarte volando como Superman? Sí, ahorita. ¡Cielos! ¡Qué macizo! No, ¿sabes qué, Rafa? Es en serio. Ten cuidado porque está haciendo mucho aire y no me gusta que estés allá arriba. ¿Oíste? ¿Eh? Que no me gusta que estés allá arriba. Me dan muchos nervios. ¡Ay, Emero! ¿Qué pasó? ¡Ew! ¡Ew! ¡Ay! Ya estás aquí. Ayúdame con esta bolsita. Ay, Rafa, ve nomás. Está pesadota. Bueno, voy a tirarla. Sí. Oye, ¿qué sentiste? ¿No te dio un poquito de miedo? Al principio sí mucho. Ya después se me quitó. Ajá. La verdad es la primera vez que ando en una azotea. Nunca en mi vida había estado en una azotea. Dicen que todos siempre tenemos un niño adentro. ¿Tú qué opinas de eso, Rafa? Era metándome la gran vida. Me acuerdo cuando hacía esto, cuando era niño. Oye, Rafa, ¿ya terminaste con todo lo que tenías que hacer? Pues, prácticamente ya está barrido. Estoy dando cuenta de algo, Vero. ¿De qué? Realmente nosotros estábamos con camisas de manga cortas. ¿Pero cómo estábamos cuando llegamos? El clima está bien frío. Estamos como a 10 grados. Como que ya nos estamos aclimatando. Había grados, uno o dos grados bajo cero. ¡Qué bonito! La verdad, me encantaría estar con mis papás. Al final, tú mismo pintas tu realidad, ¿no? O sea, podemos estar en casa, encerrados. Pero creo que el que tú le dediques a tu casa, si estás en tu casa o a tu familia, creo que es la forma en la que tú puedes manejar este tipo de situaciones que son un poco complicadas y muy difíciles en el mundo. Pero si tú le das la vuelta a eso, creo que es lo que mejor puedes hacer. Depende de nosotros cómo es que queramos tomar estas crisis. Y también depende de si tú te enfocas en el problema o te enfocas en las oportunidades que te puede estar dando esta situación para mejorar. Entonces, estoy súper orgullosa de mis papás. Yo siento muy tranquila porque al final verlos así y el ver que están haciendo un vlog y lo están compartiendo con nosotros y no solamente a nosotros, sino a ustedes también. Es muy bonito ver cómo comparten esto con nuestra familia, Polinesios, que de verdad queremos darle lo más positivo que se puede en estos momentos. Polinesios, espero que les haya gustado este día que compartimos con ustedes. Aquí es maravilloso, estamos respirando mucho, mucho aire, oxígeno, lo que no se da en la ciudad. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Bye. Adiós, Polinesios. Los queremos mucho. Aquí podemos ver la luna. Son las 12 de la noche. Veanla, se ve hermosa la luna. Un acercamiento con la cámara. ¡Gracias! 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 Gracias.